Hay preocupación entre los venezolanos que permanecen en el campamento de Engativá en Bogotá por las recientes lluvias que han generado inundaciones en el lugar. Diana Camacho, cuéntenos cómo amaneció hoy el campamento y qué dice el distrito. Buenas tardes. Dicen los habitantes del sector que desde el primer momento en el que fueron traídos los venezolanos del sector del Salitre aquí a este sector de Engativá ya habían denunciado ese tema de inundaciones. Pues como ustedes están viendo, el campamento hoy amanece bastante seco, algunos encharcamientos, pero el distrito señala que no se trató de una emergencia, sino de la forma en la que normalmente se presenta este tipo de situaciones en espacios abiertos ante la lluvia en Bogotá. Así, inundado quedó el campamento de venezolanos, ubicado en el centro hogar El Camino Occidente de Bogotá, tras el aguacero del sábado, considerado como uno de los más fuertes de las últimas semanas. Se nos inundó todo, las carpas están todas mojas por dentro, están sacando las aguas con taza, los niños están ahí con frío, todos llenos de barro. Se cayeron dos carpas, hubo rayos, estamos inundados, hay que pasear en canoa. Con motobombas de gestión del riesgo y el acueducto en dos horas se evacuó el agua en posada. Si hicimos unas cajas pequeñas para evacuar con motobombas unas aguas a los sumideros de la red oficial, fue atendido de forma oportuna. El campamento amaneció casi seco en su totalidad, sin embargo, tanto venezolanos como habitantes del sector piden mejores condiciones. Deberían de ubicarnos en un lugar más seguro, que tenga por lo menos un piso. Sí, eso ya se había dicho, ya estaba advertido sobre el tema de las inundaciones que se presentan. Por las situaciones de salubridad, obviamente están en riesgo, están en riesgo todo lo que se esté dando allí, porque además los baños no tienen una limpieza constante. Según la Secretaría Social, hoy se entregaron 325 apoyos alimentarios para el desayuno de los venezolanos en el campamento. Pues según el distrito, serían 414 las personas que estarían habitando este campamento. Sin embargo, dice integración social que en los últimos días han salido cerca de 100 personas y otras 20 más ya se han regresado a Venezuela. Esta es la información desde el occidente de Bogotá, Diana Camacho, Noticias Caracol.